Cuando pillo el micro sabes que, localizo tu escondite en mi satélite Estás jodido, se te juzgan este comité, KCO, DJ da un ego sin límite En el remite va, no hay dolor, repite, no hay dolor, compite Cuando pillo el micro no hay quien me lo quite, a ti te recomiendo el abandono Se admite, admite que no hay una puta musa que te visite Novato, aspiras a un contrato, aquí te hacemos uno indefinido en el olvido más ingrato Jódete en tu doloroso anonimato, deja el micro y sube el volumen de tu aparato Así que, somos muy underground y simplemente sois muy malos rapeando Yo y Down nos preventamos, sé que me voy a asustar Cuando subo al escenario pillo un micro en el estudio, sé que va a gustar Hago girar el mundo al pitch que me complace, soy el rey lagarto Puedo hacerlo todo con una frase, ¿dónde está ese folio desnudo? Que le hago un traje, me llaman el Armani del lenguaje Mas no es moda, haré que yo basta en el día de tu boda Ritmos guapos, ah, y rimas devoradoras Yo soy el rey del rap, yo no escucho tu LP ni tu maqueta sin fe Yo traigo estilos del 15, piérdete, piérdete en el track de este pack ¿Cómo? Café y cigarros somos rumba, yo en el rap A muchos mi figura les trunca, al saber que no van a saber lo que sentirse el mejor nunca Tú eres un toyaco destructivo, ¿de qué vas? No haces ni una puta letra buena y hablas por detrás Comerás el asco que nos das, tus colegas piensan que eres un pesado ¿Para qué rapeas? Algún día saldrás por la puerta grande Con los hombros por debajo de mis piernas Ya verás que solo eres un fan, bufón del sultán Y es por eso que te insultan y te culpan de copiar al capitán Que no tienes medios, lo que no hay es un remedio pa' tu estilo inferior En serio no te rayes, deja de pensar en dejar de fumar Es más fácil que dejes el micro en paz para tu paz ¿Sueñas con mi fama? Dedícate a escucharme, escribo letras en pijama Tráeme el zumo a la cama, va Me traes un zumito de naranja bien colado Me traes un sándwich mixto, jabón de llor y queso Y no le pongas mantequilla en las tapas esta vez, ¿ok? A mi chica le subes unas cereales en fibra Podrás con todo, me limpias el vide y la bañera Y te tiras Díganme respeto, hijo de puta No sabes quién soy, tira Tú de mini puta idea Por si te llaman a bundio Me odias de oídas Caco en tu rap, se aparea Busco entre tus cintas Entro y follo con tus versos En el banco de un parque Me la suda que nos vean Mai, digis mai, au mai En la música, en el baile O el spray, hazlo guay O muere, bye, bye ¿Tú quién crees que eres tolai? Para hablar del puto grupo pionero del país ¿Qué sucede? No queda respeto en tu reserva O alguien se cagó en las tetas de tu madre Y tu mamá es de mierda Respeta al campeón de estilos múltiples A tu tiplén Recuerda, nosotros somos quienes ven Porras, canas y crestas en nuestras fiestas Por letras vacilonas como esta o de protesta ¿Quién os enseñó a quemaros? Va a callaros, cano Vino a iluminaros, putas Vino a deslumbraros Yeah, brillando con luz propia No tienes edad para este canal plus Regálale a tu viejo la copia Ok, no pasa nada Me iba a comprar tabaco Seguida vuelvo No lloréis ¿Podéis estar solos? Esto es KCO, jazz más metisem 2011 Esto es lo que hay, bro Me pulo en sí sin hacer nada Solo con lo escrito hasta ahora Me pulo en sí sin hacer nada Solo con lo escrito hasta ahora Me pulo en sí sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora Me pulo en sí sin hacer nada, solo con lo escrito hasta ahora Solo con lo escrito hasta ahora Subtitulado por Jnkoil